¿Cómo se cambia el PIN de la tarjeta de débito BMO en un cajero automático de BMO Bank? Para cambiar el PIN, busque su tarjeta de cajero automático. A continuación, busque un cajero automático BMO cercano. Puede encontrar un cajero automático en el sitio web de BMO Bank o utilizando la aplicación BMO Mobile. Tenga en cuenta que es posible que en algunos estados no haya cajeros automáticos de BMO. Para empezar, toque la tarjeta de débito BMO en el cajero automático. Si no funciona, inserte la tarjeta en la ranura del lado derecho del cajero automático. El cajero automático dice en la siguiente pantalla, debe seleccionar su idioma preferido. Yo he seleccionado el inglés. A continuación, en la parte derecha del cajero, pulse su PIN de cuatro dígitos. Si no conoce su PIN, puede dirigirse a la zona de atención de BMO Bank y solicitar al cajero o cajera que configure un nuevo PIN para la tarjeta del cajero automático. Cuando termine de teclear su PIN, pulse el botón verde de INTRO. El cajero automático dice a continuación, el cajero automático ofrece varias opciones. Retirada de efectivo y consulta de saldo. En la segunda fila, hay una opción para cambiar el PIN. Pulse Cambiar PIN. El cajero dice en el siguiente paso, el cajero le pedirá que escriba su nuevo PIN. Pulse el PIN y pulse INTRO. A continuación, el cajero le pedirá que vuelva a introducir el nuevo PIN. Es necesario para asegurarse de que recuerda el nuevo PIN. A continuación, el cajero automático le pregunta si desea un recibo. Toco no. A continuación, el cajero muestra un error de pantalla. Debe esperar a recibir su tarjeta de débito. Después de unos segundos, el cajero automático muestra la confirmación de que el cambio de PIN se ha realizado correctamente. El cajero automático le pide que espere unos segundos más. A continuación, dice su tarjeta de débito sale por el lado derecho y puede cogerla. A continuación, el cajero se prepara para el siguiente cliente. Así es como puede cambiar su PIN en un cajero automático de Diamo Bank. A continuación, el cajero automático muestra el cajero automático. A continuación, el cajero automático muestra el cajero automático. ¡Suscríbete al canal!